Luego de casi dos días de estar interna en el hospital por su recuperación de la intervención quirúrgica que se realizó, hoy Marian Zabaté le dieron de alta bajo las últimas recomendaciones del doctor Trino Andrade. Marian está excelente, la evolución de ella ha sido extraordinaria. Los beneficios que le van a dar esta cirugía son incalculables. Está muy bien, prácticamente ya hoy día va para la casa. La dieta va a ser líquido estos primeros días, de ahí va a tener una dieta licuada y de ahí ya come normalmente. Lo único que va a comer es en raciones ya más pequeñas. Marian puede hacer prácticamente todo, lo único que no tiene que hacer es levantar peso, agacharse, hacer esfuerzo. Mariancita, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ya después de dos días prácticamente luego de la operación? Bien, más que nada yo creo que es psicológico por lo de la vez pasada, ¿no? Que entonces enseguida tomo un sorbito de alguna bebida y siento un medio dolor y digo, ¡ay, me va a pasar algo! Que no hable mucho, he tenido visitas y he hablado. Entonces también eso como que fastidia, ¿no? Por eso es que recién me voy a recorporar el día lunes, para no hablar tanto. No es fácil, ¿no? Pero dice que tiene mi estómago guardado, la hernia no está guardada, esa la repararon, ¿no? Esa no es que la han sacado. Entonces eso fue reparación, así que no la voy a poder ver. Pero sí voy a poder ver mi estómago. ¿Qué vas a hacer con el estómago? Ya sabes que no sé, lo guardaré. Así, tipo como fenómeno. ¡Ay, fritada! No, o sea, es que ni siquiera lo he visto todavía, no lo he podido ver. Ahora me imagino que ya me sacan sueros, todo. Y me voy hasta sin medicina, pero el dolor no. Aunque esté débil, hay que caminar. No se puede estar. ¿Después cuánto tiempo no se pueden hacer cositas? Tres, cuatro semanas. Se fue, Kikín. Yo creo que sabía ya que se iba a tocar el tema. Tres, cuatro semanas es bastante. Un besito a toda la gente que te está observando y a todos los chicos también que te esperamos ansiosamente allá en el canal. Allá estaré, allá estaré el día lunes, ya que podré hablar más. Sí, porque todavía como que me cuesta respirar profundo. Así que respirar profundo. Para Teleamazonas, Paul Lemos. ¡Gracias! ¡Gracias!